¿Qué tal amigos? En este video quiero hablar un poco sobre un tema del cual me han preguntado. Anteriormente lo había comentado de manera superficial, pero es hora de hablar un poco más a detalle. ¿La luz roja qué tan buena es y qué tanto beneficia a los pollitos? Todos queremos que nuestros pollitos crezcan de la mejor manera. Todos al contemplar un pollito imaginemos que tan grande y hermoso puede llegar a ser de grande. El proceso en la crianza de un pollito muchas veces se puede complicar por algunas circunstancias. Es por eso que siempre buscamos la mejor manera para que este proceso se dé de la mejor forma. Muchas veces personas recomiendan la luz roja o la luz azul en las creadoras. Bueno, lo primero que debes saber es que lo que te voy a platicar es con base a la experiencia que hemos tenido con los pollitos. De hecho, actualmente en esta temporada 2022 nuestras creadoras usan esa luz. He leído que ese tipo de luz tiene muchos beneficios en personas, pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Anteriormente, como muchos, usé focos normales o bombillas incandescentes como se conocen en algunos lugares. Se podría decir que ese tipo de luz se parece un poco más a la luz natural del sol. Ojo, hago énfasis en qué se parece, ¿eh? No estoy diciendo que sea lo mismo. La cosa es que casi siempre usé ese tipo de luz debido a que donde vivía no encontraba focos con luz roja. De hecho, una vez compré unos, pero solo duraron unas horas de ese color, ya que el recubrimiento rojo se le empezó a caer. De hecho, recuerdo que al notar eso fui a la papelería a comprar un plumón para pintar de nuevo el foco. Y obviamente eso tampoco funcionó, así que seguí usando los focos tradicionales. Se recomienda usar la luz roja para que el pollito se sienta más relajado y se estrese menos. Se dice por ahí que ese tipo de luz evita que se jaloneen las plumas y eso escale a otro nivel. Eso, por varias razones, hará que los pollitos se emplumen de la mejor manera y se evite un poco aves con plumas chuecas. Muchos recomiendan este tipo de luz porque prácticamente es una maravilla. Pero, ¿qué tan cierto hay en lo que se comenta? Bueno, como te dije hace un momento, te hablaré de lo que nosotros estamos comprobando aquí en campo. Y al menos te puedo decir que sí, sí he usado los dos tipos de luz y que a mí no me pueden chorear. Mira, al principio quise hacer un video donde solo explicará los beneficios o virtudes de esta luz en criadoras. Pero como algunos de los que me siguen desde hace tiempo saben que también soy un poco irreverente en algunas ocasiones. Y bueno, esta no podía ser la excepción. Cada quien ve el mundo de manera muy distinta. Podemos coincidir en algunos aspectos, pero en otros definitivamente no. Claro que queremos aprender siempre de los mejores. Pero como te he dicho anteriormente, lo más importante es adaptarte a tus circunstancias. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque muchas veces nos dejamos llevar solo por lo que vemos y tratamos de imitar a los que según saben. Y vemos lo que ellos hacen con buenos resultados y pensamos que si a ellos les funciona, pues a mí también. Ternuritas. Mira, te diré algo. Los grandes no muestran todo el proceso, todo el trabajo que se tiene que hacer. No es tan sencillo como parece. Hay muchos baches en el camino y al final solo te enseñarán o te mostrarán lo más bonito. El producto ya terminado. Y bueno, en el caso específico de la luz roja en criadoras te puedo decir que sí funciona. Realmente es mágica y que tus pollitos van a crecer de la mejor manera sin problema alguno. No te creas, la luz roja funciona pero solo un tiempo. La verdad es que el pollito se adapta a su entorno y después se comporta de manera normal. Mira, lo que sí te puedo decir es que por ejemplo, si tus pollitos están siendo criados con luz normal, por así decirlo, y de repente empiezan a jalarse el plumaje, al ponerles la luz roja dejarán de hacerlo y francamente sí te digo dejarán de hacerlo pero solo un tiempo porque cuando se acostumbren otra vez volverán a las andanzas. Creo que el secreto para que esto dure un poquito más es obscurecer el cuarto y que no haya otro tipo de luz más que la roja. Mira, sí, sé perfectamente que hay muchos que dirán, no hombre, yo he utilizado ese tipo de luz y nunca se han jalado las plumas mis pollitos. Y mira, si eso es verdad mi amigo, felicidades, tus pollitos tienen un 10 en conducta. Por así como a tus pollitos nunca les ha pasado eso con la luz roja, también te puedo decir que hay muchos pero muchas personas que ponen en sus criadoras luz normal y tampoco han tenido ese problema con sus pollitos. Ahora bien, hay que comentar algunos detalles que muchas veces no consideramos y es la cantidad de pollitos porque entre más pollitos hay en un espacio, las conductas de estos pueden cambiar. Otro factor es la temperatura y esta se puede regular subiendo o bajando el foco. Es obvio que hay que regular la temperatura conforme el pollito va creciendo, de lo contrario tendrá exceso de calor, lo que hará sentirse incómodo y el primero que va a jorobar es al pollito que tiene al lado y ya sabrás para qué te cuento. Otro detalle es el precio de un foco normal en comparación de uno rojo. Obviamente no se compara, los focos rojos están carísimos y bueno, después de todo lo que te acabo de platicar, tal vez te preguntes el por qué si al final de cuentas el foco rojo es casi lo mismo, para qué estás usándola esta temporada y es muy fácil. Mi señora era de las que tenía la idea de la magia de la luz roja y aunque le platiqué pros y contras de ella, como que estaba escéptica, así que le dije, está bien, pongámoslo a prueba y bueno, al final se dio cuenta de lo que yo le decía. Mira, muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, queremos imitar a los grandes, pero muchas veces no tomamos en cuenta otros factores y es ahí donde se complican las cosas. Esto de la crianza es simple adaptación a tu espacio, tu tiempo y tu economía. Y créeme que cuando se conjugan esos factores se complica un poco la cosa. Hazlo a tu ritmo, ve la manera más práctica y funcional y verás que poco a poco agarrarás tu estilo y al final ya no será tan complicado. Bueno amigos, quiero mandar saludos a Ernesto López Hernández, al amigo Mariano de Texas, con gusto haremos un video del tema que nos comentas, a Alberto Jara de Ecuador, a Víctor Monsiváis de Fresnillo, Zacatecas, a José Margarito de Puebla, a José Jiménez García de Acapulco, con gusto haré un video al respecto amigo. Y bueno mis amigos, muchas gracias. Recuerden que si están donde hay gallos, están en el lugar correcto. Saludos.